Tiempo de oración Es tiempo de la oración masiva. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por su fidelidad. Por su gran amor. Por su fidelidad. Por su misericordia. Sobre tu vida. Sobre tu familia. Sobre todo lo que tiene que ver contigo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti. Lo que está haciendo ahora mismo. Y por lo que está a punto de hacer por ti. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Damos gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Damos gracias. La Biblia dice en Juan 1, versículo 4 al 5. Dice, Y en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que ahora mismo abre tus labios con fe en tu corazón y pide a Jesús que brille su luz en tu vida. Cualquier área de tu vida que esté experimentando oscuridad, pídele a Jesús que brille su luz. Pídele a Jesús que brille su luz sobre tu vida, tu familia. Pídele a Jesús que brille su luz. Cualquier área de tu vida que esté experimentando oscuridad, pídele a Jesús que brille su luz. Cualquier área de tu vida que esté experimentando oscuridad, pídele a Dios que brille su luz, la luz de Jesús en ti. El retroceso es oscuridad, pídele a Jesús que ilumine todas las áreas de tu vida ahora, que brille su luz en ti. Comienza a ordenar la luz de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Ordena la luz de Dios sobre tu vida, tu familia, todo lo que tiene que ver contigo. Comienza a ordenar la luz de Dios. Ordena la luz de Dios. Ordena la luz de Dios sobre tu familia. Ordena que la luz de Dios disipe toda sombra de oscuridad en tu vida. En tu familia. Ordena la luz de Dios. Ordena la luz de Dios. Ordena la luz de Dios. La luz de Dios que disipa toda oscuridad. Ordena la luz de Dios en tu vida y en tu familia. Ahora. Espíritu inmundo. Espíritu familiar. Espíritus malignos son oscuridad. Espíritus inmundos. Espíritus malignos. Espíritu familiar son oscuridad. Ahora mismo por la luz de Dios comienza a ordenales fuera en el nombre de Jesús. Ordenales fuera. Ordenales fuera. Ordenales fuera en el nombre de Jesús. Ordenales fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo. Todo espíritu inmundo. Todo espíritu familiar. Todo espíritu familiar operando en tu vida. Todo espíritu inmundo. Todo espíritu familiar. Todo espíritu contrario operando en tu vida. ordenales fuera en el nombre de Jesús es espíritu inmundo operando en tu vida es espíritu inmundo causando confusión en tu familia ordenales fuera en el nombre de Jesús ordenales fuera di tu espíritu inmundo tu espíritu inmundo Tu espíritu familiar, tu espíritu familiar, ya es suficiente, ya es suficiente a tu opresión en mi vida. Tu espíritu inmundo, tu espíritu inmundo, tu espíritu familiar, ya es suficiente a tu opresión en mi vida, en mi familia. Te ordeno, fuera, 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 continúo ordenando el fuera en el nombre de Jesús. Ordenales fuera, ordenales fuera, ordenales fuera en el nombre de Jesús, donde sea que estén escondidos. Ordenales fuera en el nombre de Jesús, ordenales fuera, ordenales fuera en el nombre de Jesús, por la autoridad en el nombre de Jesús. Ordenales fuera, ordenales fuera, ordenales fuera, ordenales fuera. ordena fuera todo espíritu inmundo operando en tu vida todo espíritu familiar continúa ordenándole fuera ordena fuera en el nombre de Jesús ese espíritu que atormenta tu vida ordenale fuera, ordenale fuera, ordenale fuera ellos son oscuridad ordena el fuera por la luz de Dios en el nombre de Jesús di tu demonio tu espíritu inmundo donde sea que estés eres oscuridad donde sea que estés eres oscuridad te ordeno por la luz de Dios fuera, fuera, fuera ordenale fuera ordenale fuera ordena ese espíritu inmundo que salga son oscuridad donde está la luz de Dios la oscuridad no tiene escondite ese demonio que atormenta tu vida ellos son oscuridad ordenale fuera por la luz de Dios ordenale fuera, ordenale fuera ordena ese espíritu que te causa problemas que salgas fuera di tu demonio tu espíritu inmundo ya es suficiente tu demonio tu espíritu inmundo perturbando mi vida perturbando mi familia donde sea que estés no hay escondite para ti donde sea que estés no hay escondite para ti te ordeno en el nombre de Jesús fuera, fuera ordenale fuera ordenale fuera no hay escondite para ese espíritu inmundo no hay escondite para ese demonio ese demonio es la causa de tu problema ordenale fuera ordenale fuera ordenale fuera ordenale fuera en el nombre de Jesús estás en la presencia de Dios ordenale ese demonio que salga fuera ordenale fuera ordenale fuera ordenale fuera en el nombre de Jesús ordenale que salga en el nombre de Jesús ora, 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 ora ordenale fuera ordenale fuera continúe echando fuera todo espíritu familiar todo espíritu en la familia todo demonio todo demonio espíritu inmundo contra tu salud donde sea que estén todo espíritu familiar todo espíritu en la familia no tienen elección deben someterse en el poderoso nombre de Jesús todo espíritu familiar todo espíritu contrario en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús espíritu santo espíritu santo espíritu santo di fuera 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 ora ahora mismo ora todo espíritu en la familia toda aflicción toda aflicción en tu salud ordenale fuera toda aflicción en tu salud ordenale que salga en el poderoso nombre de Jesús ora di tu aflicción en mi cuerpo tu veneno en mi sistema tu enfermedad en mi corazón en mi corazón tu enfermedad en mis riñones donde sea que estés te ordeno donde sea que estés te ordeno fuera 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 toda enfermedad ordenales fuera ordenales fuera toda aflicción ordenales fuera toda dolencia en tu cuerpo ordenales fuera ordenale que salga toda aflicción todo veneno en tu cuerpo en tu sistema ordenale que salga en el nombre de Jesús continúa orando continúa orando continúa orando continúa orando en el nombre de Jesús deben obedecer continúa orando ordenale fuera en el nombre de Jesús continúa orando ordenales fuera en el nombre de Jesús di tu espíritu te llamo por tu nombre tu espíritu tu espíritu de limitación en mi familia Donde sea que estés. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Di fuera. 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 Ordenale fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de limitación. Ordenale fuera en el nombre de Jesús. Rómpelos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de limitación ordena que salga de tu vida, de tu familia en el nombre de Jesús. Ese espíritu que limita tus finanzas. Ese espíritu de limitación. Ese espíritu de limitación. Limitando tu familia. Limitando tus hijos. Donde sea que estén. Por el fuego del Espíritu Santo. Ordenale que suelten su garra en el nombre de Jesús. Abre tu boca y ora. Háblale a ese espíritu. Háblale a esos agentes de oscuridad. Que suelten su garra ahora. Ordena que suelten su garra en el nombre de Jesús. Ora, 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 ora. Ora, ora, toda la invitación en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Que suelten su garra en el nombre de Jesús. Continúa orando. Aún estamos en una actitud de oración. Continúa hablándole a Dios. Háblale, 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 háblale. Háblale a Dios. Cuéntale de esos problemas, esos desafíos que estás teniendo. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Porque quieres escucharle decir, eres sano. Quieres escuchar a Dios decir, eres bendecido. Quieres escucharle decir, eres liberado. Quieres escuchar a Dios decir, eres salvo. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Compromete tu corazón con Dios Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar Ahora mismo Habla Habla Dios quiere que hables Él quiere que pidas Él quiere que pidas Así que continúa orando, continúa orando, continúa orando Así que continúa orando, sigo orando, pídele a Dios Di, Señor Dios Todopoderoso Oh Señor Dios Todopoderoso Por tu nombre Jehová Rafa Por tu nombre Jehová Rafa Trae sanidad a mi cuerpo Trae sanidad a mi alma Trae sanidad a mi espíritu En el nombre de Jesús Y decimos ahora mismo Donde sea que estés teniendo algún dolor Donde sea que estés teniendo algún dolor Cualquiera sea ese problema Decimos Decimos recibe tu sanidad en el nombre de Jesús Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús Sanidad de esa aflicción Sanidad de esa dolencia Sanidad de esa aflicción Sanidad de esa dolencia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Empieza a orar Abre tu boca y empieza a orar Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar No se acaba hasta que se acaba Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar Di, oh Señor Dios Todopoderoso Oh Señor Dios Todopoderoso Por tu nombre Jehová Nisi Por tu nombre Jehová Nisi Dame la victoria hoy Dame la victoria hoy Decimos victoria en tu vida Victoria en tu salud Victoria en tu familia La palabra de Dios Dice que Jesús venció al mundo Y nos dio la victoria Victoria en tu salud ahora mismo En el nombre de Jesús Victoria en tu matrimonio En el nombre de Jesús Victoria en tu trabajo En el nombre de Jesús Continúa orando Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar Empieza a orar Abre tu boca y comienza a orar Di Señor Dios Todopoderoso Señor Dios Todopoderoso Por tu nombre Jehová Gireh Por tu nombre Jehová Gireh Provéeme hoy en el nombre de Jesús Provéeme hoy en el nombre de Jesús Decimos progreso a tu vida Progreso a tu vida Progreso a tu vida Progreso en tu negocio Progreso en tu carrera Progreso en tu trabajo Progreso en tu familia En el nombre de Jesús Continúa orando Abre tu boca y continúa orando Continúa orando Continúa orando Continúa orando Di oh Señor Dios Todopoderoso Oh Señor Dios Todopoderoso Por tu nombre Jehová Shalom Por tu nombre Jehová Shalom Que tu paz reine en mi vida hoy Que tu paz reine en mi vida hoy Decimos paz en tu vida Paz en tu salud Paz en tu familia Paz en tu trabajo Paz en tu camino Paz en la vida de tus hijos En el nombre de Jesús Espectadores de todo el mundo Desde donde sean que estén conectados ahora mismo En la misericordia de Dios no estás excluido David fue un testigo del poder de Dios en su vida Él dijo He probado a Dios Y he encontrado Que es confiable He probado a Dios Y he encontrado Que Él es digno de confianza E irrefutable Esa debe ser tu confesión Mientras estás delante de tu gigante hoy Como hijo de Dios Esa debería ser tu confesión Al estar delante de tus desafíos hoy Como hijo de Dios Y entonces decimos Todo muro de destrucción Edificado a tu alrededor Comienza a desmoronarse ahora mismo En el nombre de Jesús Todo muro de destrucción Edificado Dentro y fuera De tu hogar Comienza a desmoronarse ahora mismo En el nombre de Jesús Todo gigante Todo espíritu Que está desafiando tu filiación En Cristo Jesús Comienzan a desmoronarse ahora mismo En el nombre de Jesucristo Recibe tu libertad Recibe tu libertad Recibe tu libertad Recibe tu libertad Libertad en tu salida Libertad en tu entrada Libertad en tu vida Libertad en tu negocio Libertad en la vida de tus hijos Libertad en tu matrimonio En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Ahora mismo Comienza a liberarte Todo espíritu Que esté sujetándote Todo espíritu Que esté desafiándote Todo espíritu Que te esté causando dolor Retroceso En tu negocio Retroceso En tu carrera Retroceso Todo espíritu Comienza a liberarte ahora mismo Libérate 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 Comienza a liberarte En el nombre de Jesús En el poderoso Te libero en el nombre de Jesucristo Te libero en el nombre de Jesús Te libero en el nombre de Jesús Te libero de ese espíritu En el nombre de Jesús Lo libero de ese espíritu En el nombre de Jesús Cuando digo ese espíritu No merece respeto Porque es un espíritu maligno Tú conoces el desafío Que estás teniendo El desafío que estás teniendo En tu familia El desafío que estás teniendo En tu negocio El desafío que estás teniendo En tu carrera Se liberalo de ese espíritu Digo Ese espíritu Renuncia 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 En el nombre de Jesús Ahora mismo Comienza a liberarte De ese espíritu Ese espíritu Que está afectando Su carrera Esos lugares Su destino Empieza a liberarse Todos los desafíos En su vida Empieza a liberarse En el nombre poderoso De Jesucristo En el poderoso En el nombre de Jesucristo Serás apartado Y serás ungido Digo Serás apartado Dí Seré apartado Por la unción de Dios No puedo irte No puedo irte Serás apartado Dí Seré apartado Por la unción de Dios Por la unción de Dios Para la gloria de Dios Por la bondad de Dios Seré apartado Este es mi tiempo De ser apartado En el poderoso nombre de Jesucristo Estiro mi mano derecha Para confirmar Tu liberación Estira tu mano derecha Estira tu mano derecha Estira tu mano derecha La diestra de Dios Es poder La mano derecha de Dios Es poder ¿Quieres ver lo que crees? ¿Quieres ver lo que crees? Porque primero crees ¿Quieres ver lo que crees? Sé liberado en el nombre de Jesús Sé liberado en el nombre de Jesús ¿Usted quiere ver lo que crees? Tu espíritu familiar Te digo a ti 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Comienza a destruir Todo muro de Satanás Todo muro de Jericó En tu corazón En tu vida En tu carrera Comienza a destruir, destruyelo, destruyelo Empieza a derrumbar todo muro El muro de Jericho Todo muro en su carrera, en su vida, en su destino En su matrimonio, en su profesión Empiece a derrumbar ese muro En el hombre poderoso de Jesucristo En el poderoso nombre de Jesús Es la promesa de Dios Restaurarte Ahora mismo, cualquier muro Entre tú y todas estas promesas Comienza a destruir este muro Remueve el muro Quita la barrera Quita la barrera Quita la barrera Es su voluntad Bendecirte Es su voluntad Liberarte Quiero comenzar por los espectadores Donde sea que estés Cualquier situación en la que estés Recuerda que con Dios Todas las cosas son posibles Sí Con Dios Todas las cosas son posibles Cree primero Y ve Dí, espectadores Dí, espectadores Yo creo Espectadores Yo creo Yo creo No puedo oírte No puedo oírte En el poderoso nombre de Jesucristo Cualquier situación en la que estés Cualquier situación en la que estés Espectadores de todo el mundo Aquellos que estén bajo la influencia de mi voz Cualquier situación en la que estés Cualquier situación en la que estés Sé liberado en el nombre de Jesús Sé liberado en el nombre de Jesús Puedo verte siendo liberado Puedo verte siendo rescatado Puedo verte siendo rescatado ¿Cuál es tu situación? ¿Estás enfermo? Todo hueso seco Recibe En tu sangre En tus fluidos En tus tendones En tus huesos En tus riñones Recibe Recibe luz Se ha revivido Se ha revivido Se ha revivido Ahora mismo Te digo Sé liberado en el nombre de Jesús Cualquier factor Cualquier problema Que desafíe tu fe Sé liberado Cualquier factor Cualquier problema Que desafía tu fe Que desafía tu fe Ya sea enfermedad Ya sea pobreza Ya sea dificultad Ya sea preocupación Sé liberado Sé liberado Sé liberado Sé liberado Sé liberado En el nombre de Jesús Jesús Regocíjate 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 Gracias Jesús Regocíjate Está hecho Que alguien diga Soy sanado Soy sanado Soy liberado Soy salvo Soy libre Porque la palabra de Dios Lo dice Y si Dios lo dijo Él lo hará Amén Amén Comienza a cubrirte Con la sangre de Jesús Cúbrete con la sangre de Jesús Cubre tu camino Con la sangre de Jesús Cubre tu vida Con la sangre de Jesús Cubre tu familia Con la sangre de Jesús Cubre tu matrimonio Con la sangre de Jesús Cubre tus hijos Con la sangre de Jesús Cubre tu trabajo Con la sangre de Jesús Que alguien diga La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre que salva La sangre que sana La sangre que libera Que seas cubierto En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Gracias Señor Gracias, señor.